En realidad fue una mala comunicación. Desde el primer momento habíamos dicho que se iba a entregar viernes y sábado en Capital y también se entregó en Monterrico hasta el domingo. La verdad es que también se dijo que a partir de 2, 3 y 4 de enero se entregarían los módulos faltantes para Capital, para Palpalá. Justamente hoy partió ya el camión para entregar en la parte de La Puna en Cieneguilas y en Santa Catalina. Fue como una confusión porque siempre se entregó, por ejemplo, en los CPV María Teresa de Calcuta, en el CPV 200 viviendas, y en realidad ellos estaban, digamos, haciendo cierre el viernes. Entonces, bueno, se cambió a la delegación del Alto Comedero y también al Centro Cultural de la Tupac, donde la verdad que se entregó, fue muy grande la concurrencia y se entregó a la mayoría de las personas. Yo lo que quiero es decirles que se queden tranquilos los que no han retirado porque se va a seguir, digamos, entregando. El 2, 3 y 4 de enero, como dije anteriormente, ¿no es cierto?, agregando otros lugares de entrega, como ser en el Alto Comedero, se va a hacer la delegación, como se hizo la otra vez, el Centro Cultural Tupac, y se agregaría también las 200 viviendas. En Capital, ¿no es cierto?, lo habíamos hecho prácticamente en asistencia directa, que es los baños públicos, donde también seguiría y se agregaría 12 de octubre, se agregaría Belgrano y se agregaría también Malvinas y los nidos de Cuyalla y de Campos Verdes, y también en la delegación, o sea, en asistencia directa, estaríamos entregando de 14 a 19.